...con la Fundación Tiempo de Niños, que es el centro de Bonino y el Eugérico. Fundación Tiempo de Niños La Fundación Tiempo de Niños, en consonancia con Bonino, cooperadora para la prisión infantil, promover acciones preventivas, orientadas a que trata de la prisión infantil y trabajar en la recuperación de casos de la prisión humana en prisión, y realizar acciones, tendrían que generar condiciones para que los niños en situación de atribución social, participen en la comunidad que nos permita desarrollarse y facilitar su integración en la sociedad. Al hecho, aplica la metodología de la Nación Bonino, que consiste en un abogaje integral e interdisciplinario de la problemática social, por medio de una actividad de preparación y de recuperación, sustentada en tres pilares, asistencia, docencia e investigación. Y así recibimos a la representante de la Fundación Verónica, Junge. Fuerte aplausos, por favor. Bueno, buen día a todos. En principio, agradecer la oportunidad de participar que tenemos, y después, me parece, como ya lo habéis dicho, por ahí de agosto, de los representantes de las organizaciones, me parece sumamente importante destacar la participación de quienes nos van a escuchar, me parece que esto de ser sensibles a las problemáticas sociales, hoy es un punto de gran ayuda y apoyo para quienes ya estamos trabajando con esta situación. Así que agradecer a él y darnos la respuesta de todos, llegar a esta niña que nos ayuda muchísimo. Nosotros pertenecemos a lo que hoy es el Centro CONIN. CONIN significa Cooperadora para la Cresión Infantil. Está sentada en el Centro Modelo de Mendoza, y nosotros somos uno de los 70 o casi 80 centros que ya funcionan en el país. Neuquén es el único que tiene, y casi somos los únicos en Patagonia, y el próximo está en Río Grande. Así que nuestra tarea está centrada en trabajar las problemáticas en la primera infancia, por eso me parece importante que ustedes lo tengan en cuenta. Trabajamos con niños de 0 a 5 años, con madres embarazadas también. Nuestro trabajo se centraliza, nuestra visión está en poder abordar situaciones de malnutrición, o problemáticas de nutrición y riesgo social en esta población que les acabamos de comentar. Hoy en día estamos asentados en el oeste, en las ciudades de Alcén, trabajamos con carías, que por supuesto están atravesadas por la confedibilidad, un sinnúmero de problemáticas, porque no es solamente que hay problemas de malnutrición, o de ejercicios sociales muy amplios, son diversas problemáticas que afectan a estas familias con las que nosotros trabajamos. Así que el trabajo no siempre puede focalizarse solamente en lo que es nuestra misión, sino que también no podemos dejar de mirar en intervenir en otras situaciones. Para nosotros es un trabajo sumamente gratificante porque no focalizamos por ahí en lo que es solamente el alimento o los hábitos nutricionales que por supuesto hay que modificar cuando hay este problema de malnutrición. Lo mismo requiere una tarea, como decíamos al principio en la presentación, de una abordaje mucho más compleja e integral, porque lo que tratamos de hacer, a través de un equipo interdisciplinario, por cierto tenemos un equipo muy amplio y estable, en el que tenemos pediatras, nutricionalistas, psicopedagogas, disimuladoras, o en audio de lo básico, pedagogas, servicio social. A través de esta intervención que es integral, porque lo que queremos es que los niños desarrollen toda su potencialidad a través de todo un circuito de estimulación que tiene que ver con la alimentación, pero que también tiene que ver con un montón de otros estímulos y de desarrollos posibles que tratamos de que los puedan recibir en nuestro centro. Es un trabajo bueno que había que fijarlo un poco más amplio, porque ustedes lo pueden hacer en detalle si ustedes lo demandan, pero bueno, básicamente, si bien hacemos todo un complemento institucional que se va a hacer un diagnóstico, institucional y diferencial para cada niño, se trabaja con las necesidades que puedan tener cada uno de ellos y con cada uno de nuestros profesionales. Están divididos en Sanita, allí cada vez que confunde el arquitecto tiene que confundir con su mamá. Su mamá también pasa a ser parte del programa o del circuito del que estoy hablando. Ella es, en principio, percibe charlas de salud o de temas que son accesibles y que necesitan información, orientación o atención y después reciben toda una parte de talleres de capacitación porque la idea de que la mamá sea la gente y que transforma también la gente más importante para transformar estas situaciones en las que sus niños están afectando. Así que, bueno, hacemos un trabajo para irlo con madres y un niño con todo el equipo. Si tengo que decirles que por ahí en mí nos podrían ayudar ustedes, me parece que tenemos que ser claros y decirles que necesitamos mucho apoyo por ahí, que no es directo en el trabajo con los niños y la mamá, pero que tiene mucho impacto en todo nuestro trabajo y en nuestra organización. Nosotros somos una ODLG, estamos en la permanente justicia de recursos para poder funcionar, no tenemos hoy un lugar propio, estamos en un lugar prestado con todo lo que eso significa porque realmente es un esfuerzo que estamos limitados por ese espacio para la producción de mayor cantidad de niños y, bueno, una de nuestras necesidades permanentes es esta, ¿no? La necesidad del recurso y poder tener relevado este recurso o que quienes puedan colaborar con la educación tengan acceso o accesibilidad a la información nuestra que les facilite conocernos, poder entender nuestra visión y decidir una colaboración. Así que nosotros necesitamos nuestro apoyo y todo lo que es la discusión, la socialización de nuestro proyecto, de nuestra visión, que hoy es una gran necesidad, que si bien el tiempo está muy establecido, pero la dinámica de nuestro trabajo por ahí es que nos permite ocuparnos de esta tarea en desarrollar esas estrategias que como estoy diciendo para que nos puedan conocer, nos puedan apoyar, puedan colaborar. También trabajamos con el sistema de voluntariado, para que es importantísimo tener partes de datos involuntarios, de posibles aportantes, estrategias de difusión y de, como yo les decía, de que sea conocida nuestra, más conocida nuestra tarea. Así que a mí me parece que por ahí resumiendo el gesto, nuestra necesidad y lo que puede articular con los que ustedes están tratando de realizar es poder desarrollar esta estrategia para que nuestro trabajo tenga apoyo, más apoyo todavía y por supuesto esto va a retroceder en que si nosotros tenemos más recursos, somos más conocidos, podrán llegar a atender más niños, más madres y poder hacer un trabajo mucho más amplio todavía desde que ya estamos contiendo. Así que bueno, después si ustedes necesitan mayor información, por supuesto, estoy dispuesta a comentarles más detalles de esta tarea. Gracias.